María Fernanda Cabal revela la doble cara de Gustavo Petro La senadora María Fernanda Cabal, figura protagónica de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, celebró en Twitter que los diputados de Vox hayan abandonado el Congreso de los Diputados cuando el presidente Petro comenzó su discurso, que hacía parte de su visita a Estado. Horas después publicó un video en el que deja de manifiesto cómo el presidente Petro llega a España a regodearse con los honores que la corona le ofrece, mientras en Colombia es pautrica de las monarquías. Petro va a España, a la madre patria, a esa es la que reniega nuestro origen, la hispanidad, la herencia de la religión, la creencia en el evangelio, la lengua castellana, que es maravillosa, pero va contra otra cara manifestando su agrado de que le pongan tapete rojo y se reúne con Felipe VI, detestando las monarquías que hoy se conservan en algunos países como un símbolo de heredad, como un símbolo de solidez institucional, las dos caras de los progresos, o tres, o cuatro, o cinco.